...técnica de la vacunación en el brazo. ¿Cómo debemos inyectar la vacuna en el brazo? Este es el punto donde debemos inyectar. Y hay que inyectar en el brazo que no sea dominante. Estelilice la piel y utilice una aguja entre 25 y 35 milímetros, de 0,5 a 0,7 milímetros de calibre. Utilice la técnica Z-Track. Desplace la piel hacia arriba, 2 o 3 centímetros, antes de inyectar. Inyecte a 90 grados sin intención de tocar el hueso. Inyecte la vacuna, retire la aguja y solo entonces suelte la piel. Se habrá producido una discontinuidad entre el tracto que atraviesa el tejido celular y el que atraviesa el músculo. Y entonces no se producirá un refluje de la vacuna hacia el tejido celular que puede producir dolor e inflamación. Pellizcar el músculo no es necesario. Llevar guantes es opcional y la aspiración no es necesaria y además es dolorosa. Porque no hay vasos grandes en la vecindad del sitio de inyección. La arteria circunfleja está muy profunda y es por tanto muy muy difícil de alcanzar en la inyección. A no ser que lleguemos hasta el hueso. Lo mismo ocurre con el nervio axilar. Por eso no hay que inyectar cerca del hueso. La técnica de vacunación es segura y las complicaciones son muy raras. Pero hay una complicación que se llama sirva que es la más común. Sirva quiere decir en inglés lesión de hombro relacionada con la administración de la vacuna. Puede ocurrir cuando la inyección se hace muy alta o muy profunda. En ese caso podemos inyectar la vacuna en la cápsula articular en lugar de inyectarla en el músculo deltoides. Si la inyección es muy alta puede ir directamente en la articulación del hombro. Incluso en el manguito de los rotadores. Si la inyección es muy profunda podemos inyectar directamente en la borsa serosa. Lo cual tampoco es conveniente porque puede producir una enorme reacción. Esta reacción se presenta en la forma de dolor, inflamación, edema y disminución de la movilidad. Usualmente es algo temporal pero puede tardar meses en curar. Molestias en el hombro pueden durar un par de días después de la inyección. Pero si permanecen durante más tiempo piense usted en la posibilidad de un sirva. Que puede ser incapacitante durante varios meses. Estos síntomas usualmente se inician 48 horas después de la administración de la vacuna. Y no mejoran con la toma de analgésicos. Estos pacientes usualmente van al médico varias veces durante meses por el dolor crónico en el hombro. Y son diagnosticados habitualmente de bursitis, tendinitis o patología del tendón rotador. Por eso es importante refrescar los conocimientos. Muchas gracias.